Las mejores mezclas del fin de semana con DJ Frank, el Master Mex ¿Qué cosas tiene la vida? Todo era mentira Porque de mí se alejaron cuando yo caía Y solo me quedó uno que me sonreía Y solo me quedó uno por toda la vida Si señor, es lamentable el caso comprender cuando se hace leña de árbol caído Pero con fe en Dios Oye Rubén, con mucho cariño mi hermano El chaval A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Y sé que es la gloria que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto dime las razones ¿Por qué no me amas a mis? Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me digan de quién Me estás tratando mal, ya no eres igual ¿Cómo eras antes? Me matas poco a poco, me estás volviendo loco Dime por qué Si no te hice daño lo único que he hecho Esa martes Dame alguna razón, alguna explicación Por Dios háblame Y si es que tienes otro amor en tu corazón Yo me iré No voy a llorarte, no voy a rogarte Yo me iré Y si es que tienes otro amor en tu corazón Yo me iré No voy a llorarte, no voy a rogarte Yo me iré ¡Ay! ¡Ay Dios mío! Hoy se bebe Dice todo lo que hace un hombre enamorado Por conquistarte y no he podido Dice poema en tu carpeta, serenata en tu ventana Y que va, no soy tu tipo Pero está bueno y ya no sigo A mis años no me luce ir corriendo tras tu juventud Aquí sabe y no te odio y por eso adiós te digo Y por ti pido Mi niña, siempre le pido al Señor por ti Para que pide tus sueños y si un día tienes dueño seas feliz Mi niña, siempre le rezo al Señor por ti Para que guíe tus pasos y si un día te enamoras seas feliz Muy feliz ¡Ay mamá! Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuanto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Tú sabes bien Que sin ti no funcionaré Sería intentar volar sin alas Tú sabes bien Que el invierno será muy cruel Ya no habrá hogueras en mi playa Oh, no Y todo el tiempo que pasamos juntos No lo olvidaré Será una mancha en el agua Y cada noche que te ame lo juro La recordaré junto a la luna en mi cama Ay, 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 qué será de ti Ay, 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 qué va a ser de mí Si tú te alejas y yo me quedo muy solito aquí Ay, 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 qué será de ti Ay, 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 qué va a ser de mí Si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí por ti Si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí por ti Terminar para siempre ya este amor Si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí por ti Y me ha hecho tanto sufrir Tal vez un día sabrás Que fui un hombre que siempre te amó de verdad Que todo lo daba por ti Que nunca quise decirte adiós 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 Que seas feliz de deseo Aunque es verdad que tu amor Se va y me deja muriendo Adiós Adiós Que seas feliz de deseo Aunque es verdad que tu amor Se va y me deja muriendo Yo nunca quise decirte adiós El, 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 el mastermes En la verde Las mejores mezclas del fin de semana Con DJ Frank El mastermes Hoy, hoy, hoy se mueve El, 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 el El, 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 el Sacaría su barrera Para ti Para ti Para ti Me voy Muy lejos Con amargura en el alma Y frío en el corazón A ver si puedo olvidar Que mucho te quise amar Tal vez un día sabrás Que fui un hombre que siempre te amó de verdad Que todo lo daba por ti Que nunca quise decirte adiós 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 Que seas feliz de deseo Aunque es verdad que tu amor Se va y me deja muriendo Adiós Adiós Que seas feliz de deseo Aunque es verdad que tu amor Se va y me deja muriendo Yo nunca quise decirte adiós Adiós Que seas feliz de deseo Adiós Que seas feliz de deseo Adiós Que seas feliz de deseo